Pequeño demonio, yo soy el papá 5 Pequeño demonio Te estoy filmando para la abuelita Te está viendo que tú portas mal Estoy haciendo que yo soy el papá 5 Andá con mami, ¿no? Pequeño demonio Tú eres el del bar Y yo soy el papá 5 Y esa es la mami Eh, esa es March No Faltan Lisa y Maggie No, Lisa y Maggie Esa es la tía Selma ¿Quién es? Pequeño demonio Pequeño demonio A la abuelita A la abuelita A la abuelita Pequeño demonio Pequeño demonio A la abuelita No Pequeño demonio A la abuelita Penso Pequeño demonio Eucísima Faltan Lisa y Maggie Si yo soy garra No, si el es garra Voy a ser March y yo mero